No le gustan, Daniel, ese tipo de actitudes. No le gustan ese tipo de actitudes, pero el jugador no tiene que contestarle así a su director técnico. ¿Por qué me sacaste, dice? Y se fueron de palabra. No tiene que contestarle así a su director técnico, porque tiene que haber una premisa. Para Berito Lioto, apoyando al ídolo desde Guadalajara, México. William Andino también, un beso para su esposa Karina Araujo. Doménica Domínguez, que nos sintoniza desde Charlotte, Carolina del Norte, siguiendo al ídolo de la Astillera. Un saludo para Juan Andrés Romero y Doménica Domínguez. Un beso enorme para todos. Mira, ahí está la experiencia, ¿no? La experiencia también de Minda, que lo aguanta un poco al técnico y que lo aguanta también. Yo algo sé leer los labios. ¿Qué dice Andrés? Y no puedo reproducirlo. Y a la gente que le dice, ahí está. Y Roosevelt y Lanza, Lanza que es bien.